¿Cuánta gente máximo hay en portiere? ¿Cuánta gente máximo? 1, 2… Pues entiendo que 700.000, que es el tope que se ha llegado. Ah, vale. Perdona. Gente ahí alrededor. Vale, vale. 8 hay ahora mismo en portada. No sé si ahora aparecerás tú. ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¿El qué? No, pero te gustaría que pusiera un… Oye, ¿por qué en mi habitación hay una caja gigante? En mi habitación hay una caja gigante porque nadie te quiere, tío. ¡Farta la caja! ¡Farta la caja! Injustice. Leon, Constantín. Hola… ¿Cómo que tampoco está grande? Espera un momento. ¿Cómo que no es grande? Me cago en la puta. Eso es enorme, tío. Eso tipo ella. Tenéis un 3% de la caja. ¡Venga, hasta aquí! Pues queda un palmo todavía. ¡La, la, 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 la! ¡Hola, gente! ¡Hombre, Senzi! Muchas gracias por el subazo de 16 meses y 19 meses a Pérez Cronor Muchas gracias A Enoch no se lo agradezco, no se lo merece Quiero mi agradecimiento Quiero mi mono rotante Muchas gracias, Enoch, por eso 36 meses Ahí está ¿Cómo estáis, gente? ¿Qué le han mandado a Enoch? A mí no me han mandado nada No entiendo por qué, teniendo el mismo fondo el mío no tiene una caja A Enoch lo que le tiene que mandar ya una puta vez es el partner Eso le tiene que mandar a Enoch Pago 8, muchas gracias por 34, me saco rotantes Hola, Firflor Hola, Fevale, y ahora la madre que los Hola, Enoch Game, hola, Róboros Rojo Hola, Feliz Benito, hola, Minecraft Hola, Verstellers, Perz Hola, Sainmat Ah, pues sí, estás en portada ahora mismo, ¿eh? Estoy en portada porque van a aprovechar todo esto para poner publicidad de Coca-Cola Todo esto de aquí ¡Uh! Autoflagelándose Aquí hay dinero, ¿eh? Ahí cabe un buen eslogan, ¿eh? Y Wosp Muchas gracias Y Lóboros Rojo también, 8 meses ¿Por qué donación ¿Por qué donación permitirías que la persona que lo done pueda poner con tengas que ponerte con un rotulador algo ahí durante el directo? No sé si me he explicado como el culo Algo como que Algo de Suscríbete a mi canal o, ¿sabes? Me refiero Que alguien pueda poner algo de publicidad Aquí aprovechamos todo esto Aprovechamos todo esto Pero mejor, pero me tiene que enviar una pegatina que me puedo hacer así Claro, pero eso ya es más trabajoso Ah, bueno, claro No, claro, aquí, claro Hay que tener un rotulador que puedas llamar a a a a Dios Te diga, pon aquí ¿sabes? Es curioso TransportesFernandez.com Es curioso porque luego cuando estás en tu canal nunca te he escuchado decir A ver, por tanta donación haría esta soplapollez ¿Sabes? Porque a mí no me hace falta el dinero Claro, claro Lo tienes por castigo A mí no me hace falta Yo no tengo que hacer esas cosas Es que si, Rago es lo que le he dicho que parece un pensamiento mío que está ahí Mátalos a todos Hola, Blue Marine Hola, Flambarea Mátalos Y no que es medio tonto ya ¿Qué, qué, qué, qué? Y no que es medio tonto ya ha palmado Me has hecho gracia Hablamos Airpax porque sí, eso es verdad Hola, General Eso es verdad No tomas los juros a la caja normal aquí no se mueva Eso es verdad Eso es cierto ¿Por cuánto dibujarías una polla en la frente? Bueno, eso ¿Pero qué esperas que soy yo? ¿500 pavitos? No No No, no, no pero porque no tengo 15 años Si yo me quiero dibujar una polla en la frente me la dibujo cuando me apetezca 15, Raga Vamos a preguntar lo que todos estamos pensando ¿Por cuánto te dibujas una? Ah, vale Era eso Sí, claro Vale, vale Depárate una escenita No, no me ponen una escenita para el corto No, Blutardis Es que lo que me has planteado es muy difícil Te lo he dicho Te digo Dame una puta contraseña ¿Vale? O sea que ya veré cómo lo hago ¿De qué? No sé de qué hablas Quiero poner un corto Blutardis que ha dicho que tiene relajado conmigo y me ha dicho que es muy corto por eso le he dicho que sí y me lo pasas y tiene contraseña de archivo y digo ¿Me la contraseña para cargarlo ya en el Streamlabs? Y dice no en el directo Y ahora me viene diciendo prepárate una escena ¿Qué tal? Una puta mierda Una puta mierda preparo una escena Luego ya veremos cómo lo monto Persele Pelé ha regalado suscripción a The Blast Trucutrazo Muchas gracias Persele Pelé la mejor Bienvenido a The Blast Bueno Un corto que va con la caja de regalito Vale Pero me habéis planteado un problema ahora mismo Bueno habéis planteado bastantes problemas Este lo tengo quitado Vale Lo voy a quitar también Ya veremos luego Ya he pensado cómo hacerlo Ya lo veremos Vale El buen streamer es el que no se prepara nada Y no hace doblete y triplete que luego haré directo yo Que abra la caja y salga Enoch en una sorpresa Sería muy apoya que estuvieras grabando estuvieras con el zoom y un croma en la caja O que te conozca tan bien que todo esto es grabado ¡Hostia! Igual un poco demasiado Ahí a lo mejor si te asustarías un poco Sí, un poco sí Un poco demasiado sí ¡Broncator! Muchas gracias por los tres mesajos rotantes moniles ¡Opetón! Estamos haciendo margen a que entre gente Porque si es de agua lo que me espere Siempre en cuanto hago algo dice alguien ¿Ya lo has hecho? ¿Tenemos la misma silla? Sí, agotado Y el fondo también Y el mismo monitor El mismo Isaac Los mismos cuadros Mi Isaac está boca abajo El tuyo también Entre tu cabeza y la de Enoch hacéis el símbolo de cuatro Se me va a gustar una vez Falta la caja hasta aquí Bueno, sí Enoch no tiene caja es verdad Yo no tengo caja porque a mí no me quiere nadie Señor Onion Nadie ha pedido una verdad Enoch No tienes por qué decirla Se me ha dejado 42 meses ¡Vamos! Rotantes y maravillosos Tú sí que eres bello Señor Onion A mí mi regalo de navidad me lo dio uno ayer Se llama Jorge y es mi doctor Exacto Y le dio el mejor regalo que se le puede hacer a un hombre a la edad de Nock que es un tacto rectal rápido Te dio piruleta ¿Hola? Me dio No, no me dio piruleta O sea No De hecho me dijo Y date con un canto en los dientes que usa vaselina Te lo prometo que me dijo eso Pero es que claro que ha usado vaselina hijo de puta el bote entero que todavía llevo a mediodía todavía estaba asortando vaselina Y mira que me duché Horrible Horrible Sí, sí, sí Horrible Mirámos un aspirador sin cable Maravilloso Hostia Un aspirador sin cable me valdría Sí le dio la piruleta lo que pasa que todavía no habrá ido al baño No la he encontrado todavía Ese es el juego Yo de Buda ha pedido un anuncio porque es una persona horrible y vamos a tener que hacerle caso Ahí va el anuncio Muchas gracias Yo de Buda eres el mejor Te queremos mucho ¿Dónde estaba yo? No estoy aquí Pero Fevale hay mucha gente que se piensa que he ido al médico porque me he tenido que mirar la próstata No Si es que yo iba porque me dolía la garganta Pero la cosa se relió Y dijo que para tocar la campanilla era mejor otras vías Hola No he ido por próstata Tranquilo que mi próstata está perfecta Lo que pasa es que el lioputa dice que ya aprovechó Claro Yo tengo médico privado y una vez sí que tuve que ir al médico porque estaba asusta con un tema y me dijeron vamos a mirar la próstata y yo dije adiós y lo bueno es que si es por privado bueno creo que ya todos yo creo que la seguridad social también es una ecografía ya lo del deo está muy atrasado es que es un poco de modé claro es que lo de que averigüe por el deo cómo está eso pues no ecografía y punto entonces claro sí que el pobre el pobre médico cuando me tuvo que hacer la ecografía se tuvo que enfrentar a esto ¿sabes? Basta 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 puede ser que yo vaya traumando médico estamos hablando de un procedimiento médico totalmente natural y porque va a pasar todo Dios y ya está lo digo por si a alguien le había apetecido dar al botón de denunciar hablando de un procedimiento médico correctísimo y súper coherente y súper natural exactamente una ecografía en el perineo exactamente que eso ya ya te digo hola Gabo just traumatizing como entrar y veo a Noca haciendo movimientos raros déjalo 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 ahí voy a avisar a la gente de mi Discord para que esté por aquí por si les apetece vamos a echar una risa luego no sé luego gente igual sin voy a echarla igual me meto a Sekiro que lo vea en Oak o no porque en Oak luego hace en ojit depende de lo que voy a estudiar médico glutardis bueno y ahora claro yo con el estoy intentando huir de este tema no 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 esto es todo didáctico parece ser que ha salido sabes que lo que es una colonoscopia ¿no? sí entonces la colonoscopia lo que hacen es que te meten un el tubo que trae el cámara ah no Perselefes ha suscrito a René Chiquete muchas gracias Perselefes para de regalar suscripciones me notí a René Chiquete bueno me notí a Gen el tubo ese de la colonoscopia trae lo que es la cámara trae una cosa que puede succionar por si necesitan coger algo trae también una de estos de aire que suelta aire para inflar el lo de dentro trae luego al de al de al de sonido al de sonido con la pérdida con la pérdida el de la iluminación con las pantallas ya está ya está ya está ya está es que ya está explícalo luego en tu directo ya está bien no sé ni qué iba a decir ya hostia así que no afirmo ni desmiento que ayer me tirara media hora pegándome de hostes con el Genichiro no afirmo ni desmiento es por la noche no pero no spoiler no que no no sé qué va a decir no que me están preguntando y digo que no que no me van a hacer con los copias que yo estoy bien que eso ha sido vicio y ya está y y eso estuve media hora practicando contra ese hombre para controlar todos sus ataques y todos sus movimientos y spoiler perdí muy fuerte toda la pérdida bueno pues eso es normal al principio pero conseguí bajarle una barra 4 o 5 veces eso es importante no estuve 3 con el mismo boss tranquilo he tenido pesadillas con el 1 yo con el último estuve 6 o sea que la cuestión está que has soñado hasta la noche conseguido eh no vale no no para nada no he soñado nada sé que me estiré se me puso el gato aquí al lado y automáticamente desaparecí del universo el Blue Tardis si no has soñado vale si no has soñado con él creo que eres una persona más capacitada que yo para hacer un no-fit pero el primer día ya estabas soñando con el Dark Souls ah bueno entonces te da igual me he armado ya me estoy pasando el juego normal con la calma ninfa de albusquet guapa hola ninfa hola nae si la caja enorme es Enoch Twitch que no quiero la maldita locomotora quiero mi regalo eso no lo puedes quitar bueno igual ahora no porque eres conductor del tren del hype claro ahora se quitarán un poco en un rato ah que hay un conductor del tren del hype el primero que empieza o algo no lo sé miraste la copia del cuidado ahí que hice de Godward no por cierto me has copiado el formato René Chiquete tú me puedes copiar lo que quieras René puedo invadir un momentito el el hablando incluso de videojuegos invadir quiero decir a tratar un tema que me indigna rápidamente del charlando incluso de videojuegos no del formato de charlar es decir te voy a hablar de videojuegos me indigna tremendamente muchas gracias que haya metido mi juego de Spiderman de la Play 4 en la Play 5 pensando que iba a tener las actualizaciones y no te lo comes tal cual y si lo quieres tienes que pillarte el Mike Morales de 80 pavos de 70 pavos claro porque no hay otra opción para el remaster claro pasaron las partidas o sea al final cedieron en pasar las partidas pero en el juego no pero claro le preguntó a alguien oye si yo me he comprado el Mike Morales el básico de 50 ¿puedo pillarme el remake el remaster de Spiderman? no y dijeron que sí en el tweet pone que sí el tío pues el remaster no está a la venta de ninguna manera solo en la edición especial es una mierda y luego he encontrado por Kingwing he encontrado el juego la que hay para el juego que además hay contestaciones diciendo que sí que te lo mandan al momento pero claro pone que es en inglés entonces no sé si será una versión que se puede o sea la puedes utilizar en España porque te pone que sí pero creo que el lenguaje se puede utilizar en España en principio en el Blu-ray están todos los idiomas pero es que no me la quiero jugar los 20 pavos que cuesta a que luego sea en inglés sin subtítulos porque si es con subtítulos me da igual bueno aquí está la participación de la cesta soy tonto y no lo hice a tiempo pues haberte ahorrado el dinero anormal cago en la paquete muchas gracias desde luego dentro en el menú de Miles Morales puedes comprar el remaster por separado ¿what? momento piensa en de la Play no, no esto es la caja esto es la caja vale tú sigue hablando yo lo voy a ver a la vez en la otra pantalla claro en la mega caja escritor no anónima escritora escritor anónima o escritora anónima no me queda claro pero ese Prime que me lo llevo yo muchísima gracia voy a hacer un cambio de cámara pero no puedo muchas gracias ¿pudiste pasarte de Memorales para dos? frangepeto aquí está todo ahora apretamos la silla un poco míralo como va apareciendo desapareciendo parece el programa este de lockdown no sabía que Nox se ha comprado la misma silla que tú y la misma pared sí, sí en mi habitación a ver también tío no lo sé ahora lo abrimos ahora lo abrimos esto directamente lo miro yo sobre la marcha ahora mismo cuando nunca mire esto empezamos a abrir la caja HDRM vale entonces me meto en el Spider-Man yo de caja tamaño persona adulta es que cualquier juego ya a 30 FPS en la Play 5 me duele ¿a que sí? sí muchas gracias José Ángel 3499 por esos cuatro me sacos guapetón gracias por cierto los cascos ya te dije te hablé de ellos los tres de pulse que me mandaron digo me mandaron de extra life de verdad los pagué pero me lo han mandado y la verdad es que depende del juego suena muy bien en el Miles Morales me quedé un poquito a ver pulsa para empezar la caja que tienes detrás esa demencia del año sí anteriormente yo os leo pero cambio las palabras de sitio pues soy así soy una persona así estúpida te imaginas que la caja no es lo que todos con ganas y te han enviado alguien no sabemos quién lo no es no es vuestro esto a ver continúale le voy a dar a continuación creo que no puedo hacer más anuncios de momento voy a probarlo hostia como se ve a 60 FPS el Spiderman toma anuncio Ale y Chare muchas gracias por pedir ese anuncio cada 12 minutos te dejan que pasada es el Spiderman vale entonces yo me voy a sí en el Morales entonces yo me voy a guardado ajustes partida juego asombroso sé que hay en esa caja es el contenedor de Death Stranding dentro hay un pazo de tamaño 1-1 no jodas pesa la caja pesa demasiado pesa la subió el repartidor agotado aquí no aquí no hay opción ninguna me habéis engañado vilmente un suscriptor y sale de repente haciéndose promoción del mismo hostia pues le daría una mano de hostias y luego lo invitaría a cenar colecciones redes sociales misiones habilidades artilugio traje un mapa está girada ha puesto la cámara no está girada girada ¿dónde? me han engañado en la caja hay alguien y se está asfixiando bueno pues es problema suyo no es una silla oye alguien ¿quién ha sido el que ha dicho que se podía hacer? no lo sé Blutardis ah pásate a la edición Ultimate amigo L1 y ahí pagas 40 euros 20 pavos nada más claro pagas 20 pavos pagas 20 pavos por el Spiderman hostia que rebuscado está o sea han vendido menos seguro sí porque es que esto es la mierda sí sí estoy de acuerdo me lo voy a pillar me apetece mucho porque no jugué jugué un 30% del Spiderman en la caja un rango pequeñito para acabar con pavos y tomar su puesto de charlando bueno ya está esto descargando bueno y ya está bueno a ver qué hay por ahí amigo pavos bueno a ver qué tenemos regalado dame un segundo y vamos a abrir la caja muchas gracias al que lo ha dicho estoy tapando los comentarios verdad tío no no estás tapando se leen los principales mira ya no estoy en portada te han quitado de portada me han quitado de portada no me extraña todo el inicio hablando de de tactos rectales es que han puesto el el Real Madrid ah no ya vuelvo a estar eso es esto es eso es más rara esto es muy raro tío hostia si los auriculares no te voy a escuchar bueno pues intentaré no quitarme los a ver no te veo en portada yo me he visto ahora mismo a ver actualizar que raro esto de la portada ¿no? va y viene no me he estado dos días seguidos he estado de puta madre no ahora mismo no estás no no tengo el partner si queréis puedo mirar a ver si me ha llegado algún correo no no me ha llegado me voy a echar para atrás porque si no me quemo toda la cara con el foco es que no sé qué pasa con zoom no es zoom realmente es vamos a leer la carta primero la cartica ¿no? voy a ir tu culo en portada en twitch bueno no sería el primero ni el último que lo hace a ver buenos días un año más la junta directiva de esta empresa llamada Patreon nos reunimos para hacer balance del año debido al covid y la que está cayendo nuestras previsiones eran de ser menos que otros años pues no somos más tantos que hemos tenido que tirar el tabique y ocupar toda la oficina le informamos por la presente que su puesto de trabajo actualmente se encuentra en el armario de la escoba esperamos que no le importe los participantes de este año somos coge aire que son 72 hostia esto es un reto uy esta luz hemos vuelto por la caja EPSI, PONTER, FELIX uy perdón le han empezado mal tengo que sacar el aire para no me voy a ventilar te doy rodillas te doy rodillas que se lo merecen EPSI, LOPE, TELEPES, NIT, ELBOS, ALEXANDRA Ojalá, ojalá se muera estaba a punto GOISER, PAIKE, FANAQUITO, JOSÉ DE VELAV, KELTALAS, CATCANDIDATE, NACHO DIYAMA, RUPIX, XMX, DARKUS, ANTONIO, NACHO RESET, SER PERUCAS, SAMUEL SNAKE, CAITO y FILLFROS, FELIZ QUINTO ANIVERSARIO DE TU PATREON, TUS JEFES madre mía, me he mareado hostia, madre que os parió a ver a ver uff, que mareo o sea, es la primera vez que pongo la vista para moderadores porque yo soy moderador en tu canal si, desde el otro día que te hice y por qué me hiciste moderador pues yo que sé hecho vale a ver o empezáis aquí a donar de 20 en 20 pavos o van o van es que vas a abrir, esto es un pitote de la hostia, ¿sabes? para que pudiera pasar un clip como los odio bueno, venga, empieza el espectáculo no, no, no gu updates, no te paso de ir cerrando canales por ahí cartones me dicen que me muevas de sitio, tío que estoy justo donde se tiene que ver lo que vas sacando ¿Puedes esperar? Espera que te encuentro yo ahora ¡Ya está! ¡Más cajas! Vale ¡Jajajaja! ¿Por qué? Espérate que ahora vienen los jodidos Por aquí huele un poco raro ¿Por dónde huele raro? No, estaba en tu cuba Mi culo Perdón, mi culo huele a melocotón Payaso Es que no tengo sitio, tío Es que no puedo, es que no puedo Es que no tengo sitio ¿Qué tienes? ¿Pues esta música de fondo o algo? Sí Tengo musiquita country La mierda Es que Pensé que esto es sencillo Esto no me lo mata por cariño Me lo mata por jodeo Para fastidiar, ¿no? Es que no tengo espacio, tío ¡Ping! ¡Ping! Mira, mira, mira ¡No! ¡Ve la cestita! ¿Pero cuántas cestas son? ¿Qué te parece? Son tres pisos de cesta Porque son unos anormales ¡Hala, hala, hala! Mira, con la caja que el gato la quiere Yo te pregunto que el gato ya se ocupará de la caja Como esté Es que este año tengo menos espacio No puedo llamar a Alba porque dile socorro Sí, me voy a llamar No, me está trabajando ¡Ah! ¡Está currando! Claro A ver Es que esto no lo levanto yo ni de coña, tío A ver, dame un segundo que voy a... Voy a vaciar de plásticos esto, tío ¡La madre que os parió! A ver, un momento Un momento Un de la rana No, 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 no Baby Carradine Va a haber noticias pronto Vale, a ver Un momento Vamos a hacer una cosa Perdió arrugado Vale Estoy en ello, eh ¿Es lo que estás juntando todas las músicas? No, estoy acompañando a la que hay Ya Que sí, que sí Pero si lo estás escuchando con delay No, pero yo lo... Que listo Muchas gracias por los 34 meses Y gracias a José Ángel también ¡Ay! A ver, se lo puedo enseñar entera Que es lo que quiero Vale Por parte Hostia, pero que de caja, ¿no? Joder, es que es una locura, tío Estaba a punto de agujerearme el gaznate ya una vez Sería un buen final La verdad La verdad que sí Luis, me muero en directo No le des mi partner a Enoch Yo ya tengo el mío ¿Dónde? En mi corazón No Eso es ¿Qué te parece? Pues enorme Trece centímetros Madre mía A ver A ver Un segundo Vale Me cago en mi puta vida, tío Es que no hay como paz, o sea, de verdad Esto va a ser lo paz duro Se ha roto algo de cacao Se ha roto algo de cacao Se ha roto algo de cacao Atención Se está metiendo el cacao Tenemos que operar rápido ¿Qué se ha roto? Algo de cacao Esto El cacao a la taza se ha roto Y está soltando cacao Buah, a ver si se ha roto Vale, el cacao vamos a dejarlo aquí Cacao A la taza Claro, es que se me está llenando de cacao A la taza Se me está llenando de cacao el chorizo este No, pues eso, bueno, a lo mismo encuentras una mezcla potente Un boleto de lotería Un boleto de lotería, di el número Di el número, hijo de puta Que todo el mundo se vuelva con el TOC enorme Y todo el mundo quiera pillarlo Muchas gracias por los 15 pesacos Guapidais, ah, gracias también Que después te espero que te comas algo en directo Y te veamos en plena Disfrutación El clima, el clima para tú A ver Uy, 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 uy Pero mira que olivotes ¿Pero eso que es? Pues eso son olivas Aceitunas, perdón En salmuera con hueso En las salmueras de hueso, que maravilla En salmuera con hueso En salmuera con hueso Uvas pasas Uvas pasas, que eso es lo que le gusta a la gente que ha pasado en la guerra civil Pero bueno, las uvas pasas puedes utilizarlas para la receta esa que hiciste Metiéndole unas poquitas de pasitas Eso está tremendo, eh Pero no es pasa, es el dulce que le crea Yo tampoco soy de pasa Mira, un Matius Eso está muy bueno Hombre, entonces me lo voy a bajar cuando hace Kiro ahora mismo No, no dirías cojones Todo borracho Genichiro, que te mato Hostia, está en slow porque de verdad, tío Pero que lo vas a enseñar todo Ese va a ser el directo, ¿no? Porque va a ser muy largo Almendras rellenas, ¿de qué? ¿De turrón blando? Estoy viendo un jamón Eh... Pudiera ser Pudiera ser Son almendras rellenas de turrón blando Pero eso es lo mejor que he escuchado yo en mi vida Melocotón en Amíbar, que es de lo mejor del mundo Con una buena capita de cacao Paté de campaña ibérico Paté de campaña de la Segunda Guerra Mundial ibérico El que te puedes tomar un poquito en una galletita que te traen Antes de que te peguen un balazo en la cara Correcto, correcto En el desembarco, el día D, eso no lo puedes tomar el día D Oh, esto es puta magia, esto es puta magia Te voy a decir una cosa, no seas tonto y no digas Ya me lo tomo después Del día D Porque lo mismo acaba Lo mismo ya está muerto Exacto No, las artesanas cañón se llaman estas, eh Hostia, no pesa nada la caja, tío Madre mía, me estáis locos en serio, tío ¿Tudulos de cocaína? Atiende a esto Esto tiene más mantequilla de la que has visto tú en tu vida Sí, señor Sí, señor Pégale un bocadito, ¿no? Uy, espérate, espérate Pero si me dais dinero todos los meses, ¿para qué dais esto, tío? Si no hace falta Tengo un Masters lleno de cacao también London Gin, ¡oye! Ojo, ojo que eso lo vas a guardar cuando yo vaya a Barna Oye, lleno de cacao también, pero oye, 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 oye Tiene su rollo lleno de cacao, eh Vale, una cesta ¡Uh! Esto es al ajillo ¿Zurimi? Sin gluten Hombre, eso es importante Por algo, digo yo Campanitas ¡Oh! Son campanitas de chocolate Hostia, tío, va a dar algo malo Y además, si lo he dicho, soy un hijos de puta Este año no me puedo juntar con la familia, ¿qué voy yo con esto? Uy, esto sí me... Uy, 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 qué maravilla Aceitito bueno Aceitito bueno Hombre, menos más, ¿sabes? Que con la receta me da un cáncer cada vez que te veo Usar aceite de girasol Pero hay platos que está bien para hacerte de girasol Mejilloner Mejilloner Tátiles El gorriaga, eso está aquí Espérate Ritual cubano, la esencia de la Habana ¡Uh, Roncito, mi amor! Este no lo conocía yo, esta botella de... Joder, ¿no? Lo que me voy a agarrar en alcohol cuando venga Va, la pena es que te va a durar un día, pero... ¡Hombre! 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 Eso sí que ahora, mételo en el congelado ya El del año pasado, ¿sabéis dónde está el del año pasado? En el estómago de Noc ¿Así? Sí Porque tú de esto te tienes que tomar uno poquito a poquito después de comer, ¿sabes? Y el hijo puta se lo maja Yo no se hace eso, tú lo sabes Y encima se lo maja y me relleno al mío, digo, pero tío ¡Oh, Dios, verdad! Me acuerdo que... ¡Pues vaya mierda! Vaya mierda, pillamos con el puto... Y creo que luego hicimos directo Pero es que un directo así es maravilloso Zamburiñas, no he probado nunca las zamburiñas Así que ocurrirá Zamburiñas, eso es lo que sacó el médico... No, 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 no... Hojas nevadas Esto es lo que... Esto le gusta mucho a Enoch Las hojas nevadas No estoy viendo si estáis jugando, no, bueno, ya está, ¿no? Espectacular, Kot, ya lo sé, era bromita porque alguna gente se indigna mucho en sus TikTok Porque usa aceite de girasol Esa era la broma Eso es un whiskycito de 12 años que nos vamos a cansar Madre mía, pero esto... Uy, pero eso va ahí con un hielo y con un... Un hielo de metal O sea, uno normal, uno de hielo de agua y otro de metal Esto me lo bajo yo con Don Simón Hijo de puta Mira, 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 mira... Va bien, va bien el pul... Hostia, puta, se sigue parando, tío Lomito curado al vacío Magia Magia pura Magia pura Esparragitos, siempre vienen muy bien Esparragos blancos cortos estos, esto es una maravilla Estos hacéis un lenguado y unos esparragitos y tenéis la cena hecha ¿Esto qué es? Turrano al caramelo Para que le guste, que tenga más de 70 años Bueno, no, 70 años, el caramelo eso, eso para masticar Eso tiene que estar chupando, eso tiene que estar chupando 3 años y medio ¿No has visto a las viejas masticando turrones que a ti te partirían la mandíbula? Y se los comen, eh, se los comen No, 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 no Lo que suelen hacer es deshacer 22 meses en barrica, ¿1200? ¿Qué? ¿De qué año es? Esto es de... pues ya 22 meses en barrica, pues calcula No te pones el año, exacto Yo solo veo alcohol, ¿y algún problema con eso? Eso es el mejor regalo O sea, hay cuatro cosas para picar y habéis llenado la cesta de alcohol, hijos de puta ¿Esto qué es? Azpilicueta Reserva de 2015, un riojito ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Un riojita y suave ¡Oh! ¡La vida! ¡Me habéis dado la vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Altramuces! ¡Altramuces! ¿Altramuces? Vale, a ver si me acuerdo, Blutardi, espérate Mira, atramuces ¡Oh! Esto es la vida, esto es la vida ¡Chochito, qué bueno! Creo que hay que recuperar 25 kilos en un mes, cabrones, tío Esto es la perdición, esto es la fucking perdición Si no hace falta que la pongáis más, ya está por su mano Si la estáis poniendo todos, ¿no? Pues ya está Ponedla, ponedla ¿El qué? ¿Esa qué contraseña, eh? La contraseña para el archivo ese de Blutardi ¿La contraseña secreta de monos navideños? Sí Voy a empezar a banuear A banuar A todos que... Voy a empezar a banuar Salchichón Cular De cerdo ibérico de bellota Pues te voy a decir una cosa, cular Eso, ahora mismo Como, no toca pared interna, mío Tú, mete eso Parecía que por ahí ibas a salir Pero qué maravilla, tío Y eso no toca... eso no toca pared Tarta de milojas, clásico Y... Es que además, no sé cómo haces cada año Hay cosas nuevas y raras aquí Bombonísimos 11 deliciosos sabores ¿Listo? Hostia puta ¡Oh! ¡Oh! ¡La joya de la corona! ¡La puta joya de la corona! La selección Arteac ¡Qué maravilla! ¡Uh! Ahí hay cosas ricas, eh Está riquísimo todo Muchas gracias, el varón de la birra Por esos cuatro meses Me sale tu mierda en mi cara ¿Qué pasa aquí, hombre? ¡Qué injusticia es esta, por favor! Vale Sí, sí, llevan dinosaurus Llevan dinosaurus de chocolate Vale, a ver ¡Uh, qué rico! ¡Uh, qué rico! Pimentito de pijillo ¡Qué rico! Eso... con eso te hace... Eso te hace rellenito Eso te hace... ¿Sabes? Te voy a... ¡Oh! Te voy a... ¡Oh! Te voy a dar una receta que se me caga la perra Vale Te voy a dar una receta que te va a gustar Parece correcto Con salsa verde Los pimientitos del piquillo relleno El lobo Con salsa verde... ¡Buah! Esto está de turrón de alicante A ver... Ah, mira, dulce de membrillo Esto, si le ponéis un poquito a la lioli Debo ver el ajo que le echéis que no pica Pero sabrá un poquito de membrillo ¡Otro tinto, venga! Ederra 2017 Rioja también ¡Pero tío, pero tío, pero tío! Otro turrón de... ¡Uy! Turrón de Gijona, me flipa Yo sí que parece que tenga 80 años ¡Otro! Turrón de yema tostada Este sí que es de abuelos, eh De abuelos ya al borde... O sea, ya... Ya de salida Son abuelos de salida Abuelos que ya están marchándose Lo de yema tostada ya... O sea, habría que matar a todo hijo de puta que le guste eso Lo siento Fraliné de trufa Este está muy rico Tiene algo para... Para menos dos, tres días Bueno... Me estáis contando muy... Me embrillo a la lioli What the fuck Queso de vaca y oveja Y oveja, vaca y oveja Incestos O sea... Incestos de... De reyes A ver... Se quedan cosas todavía, eh Prima Vides, método tradicional Codurniu, Cava Brut Codor... ¿Codurniu? Codurniu... Codurniu, Cava Brut No ven la papa que vas a pillar No ven la papa que vas a pillar Mañana estoy muerto Streamer periodista Streamer periodista Streamer periodista viejo Viejo Coño, que tengo dos chorizos curales de cerdo ibérico Porque para qué poner solo uno si puedes poner dos Me tengo que dar un bocadillo yo Eso... Para cuando yo vaya Eso está todavía Espero La unión surgió tradicional Un vinito blanco, fantástico Cecilia es este Muscatel Macapeo y Malvasía Vale Muscatel Delicias con chocolate blanco y arándanos Esto y a quien le vuelan la puta cabeza, eh Si no la he probado nunca A ver No, no, no sé O sea, yo estoy morenito El problema es que no sé por qué En los directos de Pazos Salgo Sidan blanco Alba El gaitero Sidra Alba Llamando a la alcohólica de la casa Jajajajaja El pobre nivel esto Bueno, vamos a quitar esto que es peso pesado O sea, imposible Espérate que no acabo de entender cómo está tabla ¿Cómo sí era? Si, la carta la has leído Sí, la carta la he leído La carta eran todos nombres, cabrones Muchas gracias por el sub Estoy abriendo esto Intentando por lo menos Pero pues música navideña Mira, quita esa música, voy a tocar yo cosas navideñas Esto es navideño Tócate los cojones Ni mi directo puedo yo poner ¿No es navideño? ¿Cómo que no es navideño? Llegado en este momento Ah no, esto no es navideño Esto es cuando alguien se va La otra Vale, entonces Subnormal ¿Qué? Sí, sí, subnormal Entonces sería por ejemplo Vale El camino que lleva a ver A pasos te regalas una cesta Robo Pompom Pompom Robo Pompom Y lo que trae es casi todo alcohol Robo Pompom Pompom Y también hay turrones y un buen Japón Y también turrón, del que nadie quiere dar ¡Es de fiestas! Ah, y también Vermont Ahí falta un fallao setenta y siete ¡Ja, ja, ja! ¡Seventa y siete! ¡Por esto has ido! Esto es la... Y en esa cesta te capen los dos miau ¡Ja, ja, ja! Los dos miau, a ver Oye... ¿Qué te parece la cesta? La cesta es una maravilla, esta gente es anormal, tío Oye, ¿cuál era la contraseña? Me matáis, me matáis, tío ¡Ya está, ya está, ya está! Sobre campana Y sobre campana Y sobre campana Una, una, una A su muerte a la ventana A ver... Verás al niño en la cuna Pelén ¡Pelén, campana de bebé! Voy a abrirlo un momento Voy a ponerle pausa Vale ¡Coder, cortito, cortito, cortito! ¡Dice lioputa! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¿Qué pasa? Le... Yo no lo voy a poder ver Bueno, sí, lo pongo en el directo Te puedo compartir pantalla, ¿eh? Ah, vale, guay Pero dame un segundo Que son varios pasos A ver... Vamos a ver un vídeo que ha hecho brutal Dije que me ha hecho que tengo que ver Que pocos... Me sé, ¿no? Voy a poner... Vamos a quitar el chat, ¿eh? Y ya... 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 Vale... Vamos... Ah, yo voy a capturar... Que compartí pantalla Espérate un momento... ¿Te... Siempre que te acabas tosiendo? Subnormal... A ver... No me hago responsable Yo no lo he visto, pero me fío de... Me fío de... De Brutardis Oye, ¿y mi guitarra? ¿Qué pasa? ¿Que la has perdido? ¿Está? Ha desaparecido, ¿verdad? A ver... No lo tienes que ver, Pazos Yo me lo he tragado, tú también Ya, pues no, pero que no es culpa mía A ver... Compartir pantalla... Esta... Ya te estoy compartiendo, ¿no? Vale... La cojo... Vamos a hacer capturar... Display... Display... Ahora... Vale... No sé lo que es esto... O sea, lo vamos a descubrir todos juntos... Pues ten cuidado, ¿eh? Porque... Yo ayer casi baneo el canal de Caliebre... Así que... Hombre, a ver... Alguien lo tendría que haber revisado... Pero Brutardis es moderador... Me ha hecho Brutardis... Me fío de Brutardis... Si pasa cualquier cosa... Eh... Bueno, que corra... Que corra... Porque lo... Porque lo conozco en persona... Soy tres veces él... O sea... Le voy a hacer muchísimo daño... Estás muerto, Brutardis... Hijo de puta... Vamos ya por ti... Quita el overlaid abajo... Brutardis... ¿Algo más? ¿Alguna cosa más? ¿Quieres? Pues no coge el lío puta... Y me dice que no toque la guitarra... Mientras está el vídeo... ¿Pero habrás visto? ¿Ya puedo Brutardis? Brutardis... Bueno, yo si tres veces tú... Y a Chantana... Pero es que a ti no te iría nunca de cara... Te iría por detrás... Y con no turdina y alevosía... ¿Sabes? Así es como me pilló el médico ayer... Que... Cuando tocamos la vacuna el abrazo... ¿Han hecho deepfake con Enoch? ¿Eh? ¿Cuánto mido? Tres metros... Brutardis... Cuando me des tú... Cuando me digas tú... Le doy... Pazos es alto... Vale, le doy ya... Play... Venga... ¡Oh! 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 Yo he dado forma... Madre mía... ¿Cómo? Ah, vale... ¿Qué dices? ¿Serio? ¿In serio? Ya que conocí a Pazos... Descubrí... Que no hace falta ser gamer... Para seguir a un... Youtuber que solo habla de videojuegos... Pazos... Gracias a ti... Me reencontré con la... Niña que era... Que jugaba... Con... Alex Kid... Y Mario Bros en la Nintendo 64... Y en la Master System... Ya no tengo las videoconsolas... Pero ahora juego otros juegos... Y me río contigo... Gracias... ¡Pesamoniii! Pero que se está viendo la cara... ¡Miee! Hola Víctor... ¿Qué tal? Me han dicho que tengo 30 segundos... Para contarte el día que conocí a Pazos... Con un video de Isaaco... De Isaac Viana... En el que era un desayunando con Pazos... Puede ser... Y aparecías tú... Y dije yo... ¿Dónde está Isaaco? ¿Y quién es este señor? Y luego aparecía Isaaco... Con un... Con un Coca-Cola... Y te pedía Cola-Cao... No... No, no... Era un Cola-Cao... Aparecía con un Cola-Cao... Y decía... Oye... ¿Tienes Coca-Cola para el Cola-Cao? O... O... Al revés... No sé... 30 segundos... No sé... Drogas... Y ya está... Se me acaba el tiempo... Quería comentarte por último que... Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pazos... Soy Rándimo... Y quería darte las gracias... Por ayudarme a retomar la lectura... Además de todo el rollo de entretenernos... Si no me crees... Mira esto... ¡Hala! ¡Hala! Con instantería... Y gran parte de mi cerebro... Que sea algo bueno o algo malo... Eso lo decidirá mi psiquiatra... Hasta entonces... Gracias... Y gracias también... Por aportarnos... Tu conocimiento... Tu sabiduría... Y tu humor... Que no son muchos... Pero... Algo es algo... ¿Qué pasa Víctor? ¡Loco! ¿Qué pasa? ¿Qué haces de...? Soy Cat Candidate... ¿Cómo va eso? Caballero... Dime que chungo, ¿eh? Con toda la pereza... Hacer el... Fucking vídeo... Pero quería hacerlo... Y... Lutardi se ha puesto como... Fecha límite para... Enviarle esto... Para la edición... De mañana... Así que... Ya no quedan más cojones... Es corrupto a las elecciones... Nada... Eso es decirte que eres el puto jeje... Primo... Que me echó las jajas... Viendo tu mierda y... Y que todo para adelante... Todo para adelante... Vale... A chupar... Eh, papá... Que me han dicho unos salados... Que si querían mandarte un vídeo... Y me he puesto a ello... Solo quería agradecerte... El contenido que te curras... Y las tonterías... Que nos entretienen... Y nos hacen más amena esta vida... Desearte unas felices... Puto vasco... Y un próximo año 2020... Un saludo... Y a ver... Cuando nos podemos volver a ver físicamente... ¿Aún? Hijo de puta... Buenas Pazos... ¿Qué tal? Eh... Soy Kertalas... Como que puedes comprobar... Soy el payaso que vive en Inglaterra... Y te pillo dos veces... La misma camiseta... Eh... Vale... Me quedan 20 segundos... 20 segundos... Para que no me partan las piernas... Eh... El día que me... Hice Patreon... Pues la verdad es que no me acuerdo... Pero sí que es verdad... Lleva tiempo pensando... Y dije... Oye... Es un tío de vacío... Es un tío de puta madre... Eh... Cojones... Yo quiero que este tío siga haciendo lo que hace... Y... Creo que debería volver a trabajar... Eh... En fin... Que... Felices fiesta... No sabía que estabais aquí... El día que me hice Patreon... Es una historia increíble... Lo he olvidado... Hola Pazos... Soy Blutardis... Y... Bueno... El día en que te conocí... La verdad... Ni dos guantes tiene... Pero el día en que me hice... Patreon... Me acuerdo... Porque era el primer día... Que entré en la universidad... Y tres años después... Aquí me tienes... Eh... Habiendo acabado la universidad... En el paro... Y editando esto... Y... Y nada... Pónete el vídeo en horizontal... Gente... Que no cuesta tanto... Muchas gracias... Feliz Navidad... Que se me acaba el tiempo... Corro... Corro... Un Dalek para ti... Y feliz 2021... El día que conocí a Pazos 64... Pues el día que conocí a Pazos 64... Yo creo que fue como encontrar un oasis en el desierto... Es alguien que... Que se ha ganado a pulso una voz propia... Eh... Hablando de temas que no toca otra gente... Como pueden ser los indies... Y... No sé... Yo creo que... Se ha ganado a pulso todo lo que tiene... Eh... Y estoy encantado de pertenecer a esta comunidad de locos... Que nos hemos juntado para... Para hacer esta locura... No sé... Un saludo... Los de Patreon están taros y me han hecho hacer un vídeo... ¡Oh! Hola... Soy Tespélepes... No puedo creer... Pues ahí... Mi colega Mapache... Que me pasó un vídeo tuyo... Ahora... En mayo de 2017... Y no sé cómo... Me suscribí a ti... Luego me convertí en Patreon... Estos momentos de mierda... Y me has ayudado un huevo... Los de Patreon están taros y también me han ayudado un huevo... Están todos gilipollas perdidos... Pero si os quiero a todos... Y Pazos... Muchas gracias... Hola Pazos... Zorionac... Eh... Oye... Que sepas que yo soy... Y hoy mis chicas... Son vos bufanes tuyos... El vídeo del... Ten a black que dices... Estos locos de los cojones... O algo por el estilo... Eso es maravilloso... Eso fue el momento cumbre... En el que yo... Decidí que te iba a dar dineros muy fuerte... Cuando tuviese oportunidad... O sea que hice... Y... Y eso... Y que ese vídeo es sublime... Y me da pena que Peter Molineau no haga más vídeos... Porque entonces... Verte ahí hablando haciendo de Peter... Eso a mí me da la vida... ¡Un besazo! ¡Guapo! Para hablar del día en el que muevo de Patreon... De paso 64... Tengo que procederme 5 años en el pasado... Cuando yo tenía 14 años... Jugué el liso de Painful... Y nadie más tenía amigos... Quería jugarlo y hablar de eso... Así que encontré un vídeo... El cuidado ahí... De ese juego... Y me enamoré del sentido del humor... Y del contenido del canal... Y es de ese entonces que lo sigo... Y como es mi YouTube favorito... Y tengo mi propio dinero ahora... Para gastarlo en este tipo de cosas... Pero mi Patreon hace muy poco... Hola que tal... Buenos días... Buenas tardes y buenas noches... Queridos seguidores... ¿Otro Pazos? Es otro Pazos... Es otro Pazos... Es otro Pazos... Muchísimos más los juegos indie... Que me ha cambiado la vida... Y que ojalá nunca... Joder... Que la persona que esté deprimido... Piensa en los Patreon... Que somos gente que te quiere... Y que... Algo tiene especial para que tanto chalado te siga... Un beso... Hasta luego... Hola soy Bonesnow... El día que yo conocí a Pazos... Fue gracias a Nacho Reset... En el que me pasó un vídeo... De un ser de luz... Con barba... Que cuando se arreía... Se ponía rojo como un tomate... Y llegaba al punto del infarto... Y desde ese día Pazos... Decidís seguirte... Con el tiempo... Y gracias a tu contenido... Decidís apoyarte en Patreon... Has estado ahí... En mis días buenos... Y en mis días malos... Lo cual yo siempre te agradeceré de corazón... Y gracias a ti... He conocido... Una comunidad... Súper maja... Chotadísima de la cabeza... Y a la cual... Siempre se lo deja nunca a nadie... Bueno pues... Yo soy Rao... XMXM... De Eric... 420 personas... Tampoco tengo mucho que decir... Excepto... Gracias... Muchísimas gracias... Por lo que llevas haciendo... Y por lo que haces... Cada vídeo... ¿Me ha quedado pillado? O a mí... Cada noche intento consumir... Un poco de tu contenido... Y se ha convertido en una fuente... De tranquilidad para la vida... Que necesitaba muchísimo... Así que... Sigue así por favor... Porque a nosotros... A menos a mí... Nos ayudas muchísimo... Y... Bueno eso... Un momento... Eric... Muchas gracias... Perdona que estaba viendo un vídeo... Que me han hecho los Patreons... Perdóname... Eh... Muchas gracias a todos... Bienvenidos... Hemos abierto una... Una caja que me han enviado los Patreons... Que era una cesta de Navidad gigante... Y ahora estamos viendo un... Un... Un vídeo que me han grabado... Que es muy bonito... Y es muy gracioso... Así que gracias Eric... Le doy al play otra vez... Vale... Estás por ahí ¿no? Se me ha quedado como... Pillado... Si lo quitas y lo vuelves a poner... Vale... Vale... Ya... Venga va... Muchas gracias... Y feliz Natal... Hola que pasa Pazo... Feliz Navidad... Soy... AfroBite... Damián es la aportación de Patreon... Y el día que decidís... Eh... Ser Patreon... El día que... No... Esa gran sección que has hecho este año... Que nos ha gustado tanto... El día que lo decidís... Fue cuando... Me di cuenta de que... No me perdí a ninguno de tus vídeos... Y todo empezó... Viendo... El vídeo de... De The Witness... Que hiciste con Eric... O que Eric... Te... Busco a ti para hacerlo... Y me gustó ese toque de humor que tenías... Y esa forma de hablar... La risa... Tu risa es contagiosa... Es muy contagiosa... Y me hizo gracia... Fui para tu canal... Y vi que te dedicabas a... A hacer reviews de Juegos Indy... Con los cuidados ahí... Y que tenías los... Oye mira cuatro cosas... Y ese lore intenso... Con Phil Spencer... Que me hace mucha gracia... Y a día de hoy no me pierdo ningún vídeo tuyo... La verdad... Eres... De los pocos creadores de contenido... Si no el único al que... Sigo y veo cada vídeo... Y en cuanto tuve un... Un trabajo que... Que pudiera darme dinero... Para poder apoyarte en Patreon... Decidí apoyarte con lo máximo que podías... Porque... Son horas de contenido... Que me han ayudado... Tanto en tiempos malos... Como para echarme una risa... O olvidarme de... De las pequeñas cosas... De la vida... Así que nada... Te deseo un feliz año... Y... Unas felices navidades... Aunque... Este el tema un tanto caro... Un saludo... Y adiós... Hola pazos... Aquí Nacho Arrealo... En principio... El vídeo se titula... El día que me hice Patreon... Y resulta que tenía como casi... Cinco añazos... Me apunté para agradecerte de primera mano... Los buenos ratos... Y las risas... Además... Tuve la suerte... De conocerte en una feria de videojuegos... Aquí en Zaragoza... Hace unos años... Y poder darte unas galletitas... Y un abrazo... Cosa que ahora ya está... Es uno de los mejores recuerdos... Que tengo... De los últimos años... Que lo sepas... Un abrazo de lejos... Feliz Saturnalia... Y que el año que viene te vaya... Genial... Hola pazos... Mira yo te conocí... Con un vídeo... Que me recomendó un amigo... En su momento... Que era el vistazo del Pony Island... Que justo por aquel entonces... Me había jugado... Y me ríe un montón... Con todo lo que... No me cuento nada en ese vídeo... Y ya de ahí... Pues salte a verte... A reírme mucho... Con un montón de vídeos... Como el de Fallout 76... Y nada... Ahora pues... Ya acabo en Patreon... No sé cómo... Así que... Muchas gracias por tu trabajo... Y bueno... No es un beso monil... Pero es un beso ovejil... Hola que tal pazos... Cuidado... Bueno... No te vayas tío... No te vayas... Un poquito de educación... Ya sé que soy muy feo... Pero vamos a portarnos bien... ¿Qué tal estás? Espero que estés fantástico... Genial... ¿Eso es un micro? O no... Ha puesto el muñeco... Un monstruo... Titan... Fiera... Coloso... No sabes... No sabes lo que han significado tus vídeos... Para mí... Y para toda tu comunidad... Eres... El tío más grande... Que ha habido en España... Y que nadie te lo niegue... Si te lo negaran todos... El primero tú... Pero que nadie te lo niegue... Tío... Un saludo... De parte de Sarlan... El día en que... Míralo... Aún recuerdo... Hace cinco años... Cuando estaba viviendo... En Arabia Saudita... En el que estaba solo... Sin familia... Y en el que no había nada... Que hacer más que trabajar... Recuerdo que vi un vídeo... De repente en YouTube... Que... De un señor graciosete... Que decía... Cuidado y... Y... Después de verlo... Me di cuenta que... Había sonreído por primera vez... Después de mucho tiempo... Y... Nada más por eso... Me fui... Inmediatamente... Me hice una cuenta de Patreon... Y fuiste la primera persona... Que decidí apoyar... Y... Hasta el día de hoy... No me arrepiento... Y... Fíjate que... El entretenimiento que tú probes... Lo que tú haces... No tiene reemplazo... Muchas gracias por... Por todos los vídeos... Y por todas las conversaciones... Y por... Todo el aprendizaje... De verdad que... Que... Te lo agradezco muchísimo... Espera, espera... Vamos a ir pausando... Espera, vamos a ir pausando esto... Porque tengo que leer muchas cosas... Muy tarde... Yo no hice vídeo... Pero quiero salir en él... Eso es posible... Con tus dotes de edición... Yo también quiero salir en el vídeo... Y darle las gracias a Pazos... Oye, yo quiero salir... Con fajo de evidencia de 500 euros... Pues lo he conseguido... Anormal... Hola, soy Phil Spencer... Jefe de Xbox... Tengo que dar las gracias... A Pazos 64... Por todo el apoyo recibido... Foli y yo... Prometemos seguir dándote... Contenido diario... Hasta que te aburras... Pazos 64... Es un canal muy importante... Para nosotros... Y por eso vamos a contribuir... Donando una feliz navidad... Para este icónico canal... Que... Con los gastos de este año... No nos da para más... Que bueno... Sony viva Sony... Y ya está... Ya hemos terminado... Podéis sugerirme si os ha gustado... Dar like que dice que va muy bien... Si no os ha gustado suscribiros... Que me da mucha rabia... Patreon.com barrapazos 64... Para apoyarme... Arriba... Arriba... Y Nexus.gg barrapazos 64... La tienda de Crono... Que es maravillosa... Y... El link de Amazon... Y de James Bander... Acordaros de la funda... De la fundita del sur... Lo dije... Y dejar spam... Entre mobile.es... La podéis pillar... Maravillosa... Y... Y ya está... Los directos... Y ya está... Ya hemos terminado... Pero... Esto por lo menos... Me lo puedo llevar a... A la tumba... A vosotros os han regalado... Una cesta de navidad... Porque a mí sí... Pobre... Bueno... Sois unos hijos de puta... Habéis estado... A esto... Pero... A ver el año que viene... Con qué superar... Por favor... Maravilloso... Esto ha sido precioso... Muchísimas gracias... La verdad es que sí... A mí se me ha soltado... La grimilla y todo... ¿Sabes? O sea... Fíjate... Bueno... Te lo mereces, Pazos... Te lo mereces porque... Eres un tío de puta madre... Y que alegra... En la vida a mucha gente... Me acabo de meter... Me acabo de meter cacao en los ojos... ¿Ves cómo no me lo merezco? Como sea normal... No te lo mereces, Pazos... ¿Qué hacéis? What the fuck... Pero ya está bien, tío... ¿Pero esto qué es? Hostia puta, tío... Pero estáis locos... Pero que esto es demasiado... Hostiao... Esta es como una cabra... Y al final... Habéis conseguido... Si es que el dinero... Lo pone tonto... Madre mía... No se encerrarán un tiempo... No venga... Pero... ¿Por qué? Ya está... Si ya está... Tienes que te haga llorar el dinero en el vídeo... Me estaba aguantando desde el vídeo... Ay... Ay... Bienvenido Justamac... Adrox... A Ezemis... Deucalion... Duff... C91... Spicox... Mía... 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 Pista... Alrón... Agotado 1... Paco Pachero... ¿Qué? Espera un momento... Sí o no... Esto ha sido frangepeto... No sé... Espera... Que estáis siguiendo todavía... Hostia... Minecraft... Muchas gracias... Watix... Deja de regalar la suscripción... Bienvenidos... Maoki y Asura... Bienvenido... Eh... Bueno... Gracias... Pastu... Gracias Yoshidoku... Por el 21 meses... Ya estaría... ¿No? Muchas gracias... De verdad... Gente... Chompa la pinza muchísimo... Chompa la pinza un huevo... Bueno... Ay... Por favor... Ay... Venga... Con 5 más... Joder... ¿Qué hace mordir...? El otro dando 20 pavos... Para trimestras... Seis un normales... De verdad os lo digo... Killer Invenuti... Bienvenido... Franky... David... Laura... Serki, Alons, Cops, Mere, Wimpy Menillos, cole Puedo tocar así, musiquita triste No me ayuda No me ayuda en absoluto Tócate la rana o algo, coño Echame una mano Ay Ala, venga Gracias, Felifelito Eres un tarugo He venido en New York Sobre Irreloar Leónidas, Nero, Belcerito Gracias, Flyton Silverhood también 11 meses XMX, ya te expliqué hasta qué punto me hablas No me digas más cosas así, por favor También todo es a diario Muchas gracias, XMX, tío Bueno ¿Y ahora qué? Mira, habéis callado Habéis callado hasta el sevillano Un LOL Ay, Goyzer siempre sabe lo que decir Para ser más anormal todavía Es una pasada Mucho supera Se lo merece, se lo merece Ahora que se ha ido no tiene casco Se lo merece porque Pero yo no he dicho esto, eh Bueno, Pazos Pues ahora voy a meter en llamada Al señor de Fallows A Thor Howard Y me deja Y ha dicho Que tienes permiso para decirle lo que quiera No, no Al de Al español Muchas gracias Hostia No me jodas A Jepi Jepi Madre mía La ha llegado La ha llegado, la ha llegado Cocoro Muchas gracias Estoy leyendo a todos, eh Pero no lo voy a leer en voz alta Porque son cosas bonitas Y paso Eh Robert Mercerito Espérate ¿Qué está pasando? Ahora Xenoblader Cinco meses Te lo he dicho ya ¿Qué hace Robert Sam? Pero no de dinero No llores pazos Que no nos lo hace tan mal Félix, tío Pero Te necesitarás dinero Para la terapia Dices ¿Ahora qué? Pues no Hay gracias suficientes Pero podamos darte Joder Estáis colgados del culo Estáis colgados del culo De verdad os lo digo Muchas gracias, gente Estoy por abrirme un vino Ábrete un vino Para, Rissing ¡Ole! Un whisky Hostia puta, tío Bienvenidos MyChain Arle Loco Dromnir05 Hackross Eken3 ¿Aquí has quedado un anuncio? Es por culo Bueno, no Que lo habrá puesto Para seguir el rollo Te iba a decir Devuelveme los puntos No le ponemos más anuncios Pero lo ha puesto por el Venga, va Anuncio Muchas gracias A ver que os parió Claro, no te toca ni su pa' ti, eh Fear Frost, tío ¿Qué haces? Es un año difícil para todos Sobre todo para ti No, para mí No Estoy difícil para todos ¿Imaginas que canjeas un anuncio? Y Anox se pone a leer uno Una carnicería Persele, bestia Bienvenida Nayub Ya tiene la coleccionista Por cuanto guardico Pero Ya basta, gente Bienvenido Lelo Palmer Josan123 Bedre Karoak León Kerugue Chavitogun Joder Muchas gracias Jaito Jaito No encuentro Este es la cámara en grande Meteréis aquí en grande Es mejor A ver Un momento No me acordaba de la cara Ni nada A ver Es la de Sonic Ahora vamos a tener Enoch por un tubo aquí Esto ya es dramática Esta canción MX Ya está Puta vergüenza No hay para el vídeo Con mi carecho En media raid Subfrut Muchas gracias Por ese Por ese Truco Truco No tardis No habría visto el vídeo Aunque me lo hubiera mandado Soy bastante noble En eso Pero muchas gracias Estoy en la sierra Y le he dicho a mi novia De echarnos una siesta Para venir a ver el directo Y me arrepiento de nada Muchas gracias Raúl CM De los siete meses Pero basta ya Pero que Alpargato Bienvenido De parte de Phil Frost Y hermandad Dean Kennedy Bueno hermandad Parte de Watix Vale te queríamos fusilar el chat Vale lo puedo entender Yo voy a por lo Big Javi Naves Tío Bueno Ahora no entró Solitario Y golpea a Enoch No tío Parad ya de verdad Basta Bienvenido a G97 Urir 38 Bola 8 Divat Doa Borel 20 Que os ha dado suscripción Franlock Que es anormal Está lloviendo Estoy rey ninmen Muchas gracias Edgar Esa me hundes eh Ahora mismo No lo va Va Me voy a poner esto Aquí Voy a cerrar esto Ahí Ala el otro Anormal Del culo Loli Muchas gracias por el Truco truco Y mi ordín Bienvenido Holnel Hot Traje Kai North De Chelo Fan Y Mostamaja También Que se le ha dado A De Rian Y Viti 313 Que se suscribe Tres meses Mira Me apetece Recontrarme el tema Ahora señor Cocaracha Que tal el culo De Noc Bueno en realidad Con esto que estás haciendo Me puede caer un extraño No Si lo toco yo No Nayu Un abrazo Para ti Esa caja tiene A nueva RTX 1-1 Ay por favor Si si Tengo mi artista Se ha puesto aquí A darle el toque cinematográfico Enoc La guitarra Si me molesta Lo quito Lo paro No 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 Todo esto era una broma La cesta del dinero Es para Enoc Roncom tío Ya Pero parad ya Pero Artorias Laurande Bienvenido Y Pirul Mario Y Altsborg Y Shidlaque Y Weird Kid Que os ha tenido Roncom La próxima receta Yo que se Yo que se Eres muy grande Venga El otro Al final Al final Ya tiene que hablar Con vuestros padres Parte de John Constantine Mark DNG Kaladin Twitch mierda Twitch mierda Limitado Xe Cruxhock La chica En llamas Son 1-24 Wirmin Sanehead Y Barbazul Y 142 bits De Tirano Shadow Ole Me creo que esta situación De Lady Mep Vale Ay Sabes que me bajé Titox solo por ti Y me encantan Tornadas magníficas Muchas gracias Muchas gracias a todos 172 está el tren Es verdad Tío Ya Ya Está viendo llorar Se ha acabado Se ve un minito ya Pero no tengo herramientas Para abrir nada Aquí Hola Laurita La mejor moderadora Hola Laurita Guapa Ay por favor Ala venga Ala 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 Estáis locos Tío Gracias Mr. Posse Pero sigue siendo idiota Eh 50 euros Y paso regalito Que está suscrito Que le ha suscrito Santanas Es que no se le escapa Ningún mes Es torpísimo Y a Candy Kate Te he suscrito A MRDF21 De Algaidor Y Dani97 Darkings Master Y Moffo 523 Y todo esto es increíble Sin invitarnos a comer Te imaginas el día Que nos invites A una barbacoa Venga va Uy Lo has borrado Lo has borrado Yo iba a hacer Yo iba a hacer Yo iba a hacer Animación Eh Espérate si lo vuelve a hacer Ah lo ha petado Es el Mr. Posse Lo ha petado del todo Lo que pasa es que a todos No sé por dónde saldrá Porque no está la cámara puesta Pero bueno ¿Suena? No sueno yo Pipi 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 Pilingo Venga otra vez Creo ¡No sale más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Espérate ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fantástico! ¡Venga, va! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Voy a desempezar y lo voy a poner ¡Ah, vale! ¡Muchas gracias! ¡Por ese truco tru! ¡Ay, madre mía! ¡Me he perdido un baneo! ¡Vaya, lo siento! ¿Qué tal esta de este año? Increíble, como la de todos los años Como la de todos los años ¿Qué haces? Deja de palmar pasta El año ha sido una mierda El médico de Knock Ha mejorado bastante ¿Ha sido eso? ¿El qué, el qué? Este año ha sido una mierda Pero al final gracias a ti Y al médico de Knock Ha mejorado bastante Oye, pues Es bonito esto, eh, Pazos Espero Que lo utilices Como terapia Y que no se te olvide Porque Vuelvo a repetir Como he dicho Como he dicho, ¿sabes? A más gente Soy gente que Que Conseguí Que no lo, no No podéis llegar a imaginar El efecto que podéis provocar Terapéutico y Y de sanación Mental para mucha gente ¿Te crees que es broma? Pero es verdad No, no, me he reído Me he reído porque ha dicho alguien Habéis roto a este hombre Ah, va Ay Catastrófico también Bueno Mira, si me han salido venas nuevas Que no tenía Y estas venas no las tenía Ay Y evidentemente este 2021 Espero que Que Crezcan muchísimo más, tío Porque te lo mereces A ver Y Gracias a que Yo estoy aquí para guiarte ¿Sabéis que me hace? Me tiene explotado Para que le saque de pobres Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Ya se ha Ya se ha calmado el tema Ya se ha Podemos aprovechar El vacío legal A la edad de paz No se pega estirón Sí que se puede pegar A lo ancho ¡Uy! Ahora que se ha relajado Hostia, pero es que espérate A verás ¿Titanfall 2? No, no ¿Titanfall 2? ¿Titanfall 2? Tengo que grabar Tengo que grabar Tengo que grabar eso también ¿No ibas a hacerlo A las 4? Es que he comido A las 4 y media Y cuando me has llamado tú Me acababa de tumbar Y he dicho ¡Dame 10 minutos! ¿Sabes? O sea que ¡Ay! ¡Ay! ¡Ago quedas descargando En la Series X! El... El Rise ¡Ja, ja, ja! ¡Ha de ser lento! ¡Imbécil! ¡Ja, ja, ja, ja! No me voy a preparar el regalo Porque soy idiota Y se me pasó ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, tío! Nada, lo que haré es grabarlo Mañana por la mañana A las 10 Y se lo dejo enviado ¿Te parece? Vale, me parece bien Ahora un nojito de Sekiro Para llevar de verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, la idea era Voy a empezar porque No pierde al principio Pero no tiene que hacer su nojito Sí, pero bueno Yo a partir Vete, vete, vete a hacer un nojit El nojit, tranqui Pero que hasta las 7 no empezaré, eh Bueno, pero solamente un minuto ¡Ay! No me voy a meter a aportar nada Quería aprovechar Para darte las gracias Me has ayudado este año En tus vídeos En el podcast con Eric Una abraza, muchas gracias, Arcalc Rissinger, tío Cuando te vea Te voy a palmar la cara Bienvenido al caudón Dava Senpai Blood Shadows Amanoyaku Amanoyaku es de Uruchokidoshi, eh Pervertido Manteco Dasama Yo lo sé porque me lo han contado, eh Inat 12 Soundoff Estero 96 Muhart Alfanim Hiper... Snow Snow 01 O sea, la Rissinger nos ha suscrito a todos Porque le debe estar dando un stroke a este chaval ¿Sí? Jejeje Jejeje Venga, otra Tío Bienvenido Zodiarc Llevas esta... Ha superado a Z-Boy, tío Jejeje What the fuck Por uno Ha superado a Z-Boy y era normal Lo ha hecho por eso, tío Jejeje Lleva años Acumulando suscripciones para superar la fuerza, voy eres imbécil del culo hostia puta tío claro, es que fíjate si es tonto que ha calculado mal, ya tiene que dar una más hostia puta madre mía pues el rey ha muerto el rey ha muerto, larga vida al rey pues te voy a dejar pazos voy a ir ahora llega el Zboy suelta a 500 no es lo 1 de la miseria ya ves bueno, un placer haber estado aquí compartiendo esto contigo ya sabes que te lo mereces y que disfrutes esa cesta y disfrutes de tu comunidad tan maravillosa y y nada y que me hagas un arraigo no hay gente un abrazo a todos sois unos cracks acabo de entrar a mirar, digo como entra ahora y tenga el y tenga el partner, ya que va, que va lo acabo de mirar yo pues digo, mira antes de irme la sorpresa pues no gracias Twitch te puedo llegar en fin de semana Twitch, no, no me puedo llegar en fin de semana te puedo llegar el lunes yo por animarte ya, ya, no bueno, no pasa nada si es que tampoco a ver si no hay, no hay que vamos a hacer hay que esperar y ya está ya, ya cerrar el zoom y abriré os quedáis unos segundos en negro pero nada nada grave bueno niño cierro cámara si, cierra, cierra hablamos luego bueno, que haces Rise no tío basta ya vamos, vamos hemos pasado solo de suscriptores eso es así creo que hemos pasado el que a ver si se ha actualizado si, si, hemos pasado los mil suscriptores pues venga ole ole, pues ya está que tío mame, visigodo arbice sisuri muchas gracias Rise por esa mermez ay te he cerrado, eh vale, vale me parece bien te he desconfigurado me parece bien me parece bien ¿y qué se está viendo aquí? pues se está viendo un trozo de ahí está vale ya lo llevo así bueno tío luego luego te luego lo veo te mando gente o lo que sea venga, venga pasalo muy bien chao gracias por estar nada a ver, dame un segundo un momento ahí estoy ay mucho mejor bueno me gustaba ser pleno cubista a mí también ay se me acabó la Coca-Cola un Rebu que te metí la patata no aún tengo Repulse y desde ella aún tengo Repulse muchas gracias ay es muy grande el par de gatos esta gente es muy grande es verdad tengo agua puedo beber agua un poquito de agua enseño el vaporizador a cámara ¿por qué? ahorita solo con cosas de la cesta pero con todas ¿no? un poco de todo es este es el VandyVape que había en la caja pues todo es que no lo vení de ahí todo eso joder bueno todo eso está lleno de comida y de botellas y de todo ay y un jamón sería un momento para que Bezoya entiendo mande mail sería un momento muy bonito no están los gatos dentro porque están fuera están en el comedor es verdad tengo una cámara lateral es verdad no me acordaba me tenéis destruido y hay imagen no entra en plano que está por aquí ay madre mía bueno ya está basta muchas gracias a todos y a todas por todas las mentiras y por la cesta y por las sugericiones y por las donaciones estáis como una puta cabra a comer a comer a comer que opinaría Pepe de Basterchef ahora mismo Pepe de Basterchef me puede comerlo no en serio lo respeto mucho a ese hombre me encantaría la comida a su restaurante porque es un crack firmad para que Benzo ya sea patrocinador ahora que somos 700 te puede comer las alcachofas correcto no meneillo no 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 el baneo es es permanente Franlock que te lo bien diferido esperen navidad runflens es verdad que se ha quedado 20 céntimos no tengo ni un duro pero cuando te sabes por el go te invito a unas cervezas y unos champis vale anchón aceptado es verdad que se confíe concatenación gracias por los dos meses de rotación bellísimo o bellísima concatenación es femenina este amor en el name me alegro tío me alegro que estoy montando baldas de forma alegre la he hecho con 10 minutos solo para ver la animación bueno pues baneata baneata meneillos baneado si le hace ilusión se está haciendo cuenta eso para que lo bane vea tía la gente de tu comunidad es tontísima no te haces una puta idea yo cada día me sorprendéis más lo tonto que llegáis a ser holandcac venga meneillos baneado pipiribipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ay Busta Twitch ¿Eso qué es? Sí, sí Lo hizo por la ciencia Directamente Me ha de cospario Mira 700 pavos ahí 1.500 suscriptores No, no, no ha dicho nada Drup Se ha creado una cuenta Para que le banen Ya está La gente usa puntos Para ponerte en la pantalla Principal de las recomendaciones Ah, ¿Ya han activado eso? La PS5 ya la tengo Vite, ahí tengo suerte En este stream No sé cuántas han regalado Porque hasta que no termine El stream No lo sabré Pero bueno Había Cuando hemos empezado Creo que tenía 800 y algo O sea, que te puedes imaginar 800 bastantes Sorteala Ay Cuarenta en el tren del hype Y las que quedan No, ya está, ya está Ya estamos armados Sí, ninfa Ya te puedes ir a duchar Ya está, ya está, ya está Gracias por venir Cuando el tren del hype Han sido 138 subs Madre mía Tiene que hacer una revisión de Vans Otros streamers lo han hecho Y ha sido divertido No sé si con buena gente No sé si con la buena gente Que hay aquí Habrá chicha Lo dudo Pero aquí cuando se ha baneado A alguien Es porque O ha dicho una burrada O se ha pasado tres pueblos O se ha pasado tres pueblos Y ya está Entonces no hay No hay más Y yo doy oportunidades Cuando dices una burrada Son los moes los que van más a machete Muchas gracias Juan Pablo Me diga Goutin Muchas gracias Hanako Suprut No me tientes No me tientes Dark Souls Remaster O Dark Souls 3 Si no ha jugado Hazte el Dark Souls Remaster Que sí Creo que funciona Ah sí Hubo uno Que lo pidió Que lo pasaste Por el Discord De Mods Y fue Rebaneado ¿Cómo fue la caja? Ha merecido Nuestros olas Totalmente Uruchi Totalmente Totalmente Ha sido magnífico Me hacía gracia Jugar al 3 De Dark Souls Después del Demons Pero estaba con el Sekiro Lo de para sacar Ahora mismo Me da toda la pereza Abrir el Sekiro La verdad Echís motivo de Bansy Antkak Como me pillas Un día torcido Hombre Rumpler No me digas eso No me digas eso Porque si quieres Te puedo dar cosas Te puedo dar chorizos Y jamones Muy bien Chilandrón Yo compro algo De la cesta Hay una cosa Que he visto antes Que eran estas Tortitas surtidas Y he visto esto Aquí Tiene anís Tiene pipas dentro Tiene pipas dentro Vale Rumpler ¿Por qué te quieres hacer llorar siempre? Tantadijos de puta Tenga trabajo en una semana Bien definido Hostia Matas Muchas felicidades Es una sabía que existía Yo estoy con mis super posteriores meses Muchas gracias Feliz Navidad para ti Muchas felicidades Los puntazos A medida que vas viendo directos Vas acumulando puntos Esos puntos Los puedes canjear por cositas Si entras en los puntos Y clicas en las opciones Hay una aplicación pequeñita De que hace cada cosa Llorar es bueno No sé si es tan bueno Ir a provocarlo A de huello Erraré un crack Hasta luego El camaleón me ha gustado mucho Brutales He hecho muchas gracias Continuas de cuarentena Para que me den alta Porque hoy por fin Joder También muchísimas felicidades Tío Mucho ánimo Otro día son nada Pues ya estaría, ¿no? Puedo no hacer directo Durante dos semanas Ahora mismo Por favor Hola, Gil, guapo Pues puedes hacer esto Hasta el otro año Y gracias Creo que duermas bien Yo también Tías, Mille Ya por los siete meses Guapidad Se vinieron más arriba Se vinieron más arriba todavía No me va a ver que te ha ido la caja Te dejo que estoy liado Vale, Gruchi Ha ido todo muy bien No me digáis borradas, hombre Mira, Firforo que te ha regalado Gil Bienvenido, Gil No me jodas que también conoces a Roncom Hostia puta Conoce a todo el mundo Gil es el Es el Fukui de Terrassa, tío El próximo año Un mes sin hacer directo ¿Cuántas subs? Ahora mismo A ver, pero es que hoy no No lo puedo mirar Creo que no me lo dice O sí, la de transmisión Hoy estamos a día cuatro No, me sale Me sale de suscripciones Es que no lo puedo mirar En tiempo real Sé que estamos en mil y pico En mil cinco o así Madre mía En mil doce, tío Madre mía No, no me he mirado ningún libro todavía Inciendo libros en cajas Yo el otro día me di cuenta Que tengo un montonazo de libros En mundo disco Era de mi padre Y me acordaba No sé si están todos Pero hay un monton Ya no tengo excusa Además, de verdad Ya no tienes excusa Si es liar Mil doce suscriptores O sea, yo habéis regalado Como doscientos y pico O algo más A los dos mil Cobramos los mods Es de verdad Chantanas, tío Madre mía No deja pasar ni una El cabrón Sí, Eduquel Te has perdido Te has perdido Algo muy bonito Pero bueno Luego que ha subido Lo subí a la cana de directos Son doce días Pero si a esos días No te mejoras Entonces te dan Diez días más Vaya, hombre He tenido más agua Pero aquí creo Me voy a comer otra galleta Esta es distinta Me la voy a comer también ¿Qué notificación? Raúl Cor ¿Qué notificación? ¡Hostia! ¡Anuncio! ¡Qué malas personas sois! La virgen Es que se sabía Que en el fondo Sois horribles ¡Anuncio en la face! Muchas gracias Mirulubabarrow Muchas gracias Cuarentena sintomáticos Yo no he tenido que hacer Bueno, he hecho cuarentena Porque me la autoimpuesto Yo no la hemos autoimpuesto Nosotros No hemos salido de casa Para nada Pero Hostia Esta es mejor Esto es mantequilla pura Esto es mantequilla Puto pura Vale, muchas gracias Por todo, tío Así estás hinchándote A dulces Y sin fumar porro Pero me acabas de llamar Gordo Pues me hubieras visto Hace año y medio Hubieras puto flipado Dilix Hace por los 11 mensajes De rotación Yo de me lo paso a saludar Y agradecer Los maravillosos momentos Que nos regalas tú a nosotros Yo no regalo nada, hombre Yo estoy aquí haciendo gilipollas Muchas gracias, Dilix ¿Más te importe Si quiere ir? Pero a mí me hambre Yo tampoco tenía hambre Hostia Esto es la mejor galleta Que me he comido en mi puta vida Pero con absoluta diferencia Es la mejor galleta Que me he comido jamás ¿Pero esto qué es? Me cago en mi vida Ahora te lo hace Martin Porter Brutari ¿Estás por ahí? Que Martin Porter Se quiere ir Ha hecho de la pencha Absoluto Llegaron La próxima vez que tengo Una de esas delante Me la como del tirón Esta es otra ya distinta Que la vamos a dejar aquí Gente, muchas gracias De verdad Antes de tener eventos YouTube No Me la han dado a mí Que soy especial Me la han dado a los Patreons ¡Importante! ¿Era el evento adicional? Sí Con sus whisky Sus vinos Sus vermuses Todo alcohol Y cuatro costas de pica Un mundo de morir Cuando yo quiera Muy bien Adiós Martin Porter A descansar Madre mía Pero alcohol que no da resaca ¿No? Sí, sí Este es bueno Bueno Otro que se viene a Patreon Que es que ahí os juntáis Solo se os ocurren tonterías No vengáis más Que no venga nadie más a Patreon Venga, venga Pero Pero habéis entrado un huevo de gente Bueno Yo masa de pizza Quiero hacer mañana o pasado Para el TikTok No, como me voy a quejar A que vengáis A ningún lado ¡Tacto del tico toquer! Hostia, hace rato que no miro el teléfono Porque no sé ¿Se ha pasado algo? No ha pasado nada Sí, Buffanter Ya le hemos abierto todo Y lo hemos visto Y tal Pero queda subido ¿Qué os habéis pasado de subs, tío? Xilandrón Y de todos Habéis pasado de todo Lo que dice Venga mejor Trollios Utardis Pero basta ya Se ha pedido Que le pasemos un euro Para donarte Así que dono 5 directamente No, tío Guardaos el dinero De verdad O sea que me lo doy De vez en cuando Me parece bien Tampoco soy subnormal Pero Es demasiado, hombre Sí, sí, no Te he leído No lo he querido leer Porque son palabras bonitas Y la he enviado Por tardes Al comenzar la cuarentena No tenías 80 views Yo me pillaré Eso en un mal día No he mentido hace mucho Y acabo de ver Que tienes muchos más Pero sí, sí He crecido mucho Muchas gracias Lopesino La verdad es que he crecido Más de lo que me esperaba Ya por tardes Bueno, pues Porque soy un hombre adulto Y estoy aquí Aguantando estoicamente Es mi pequeña venganza Tengo una descripción digital Dijo desde un chat en Twitch Me he visto TikTok Solo para seguirte Y verte a ti porque te quiero Yo también te quiero Ya usas Gracias a la pandemia Te conocí Humor negro Sí Qué buena pandemia Que me permitió conocerte Muchas gracias Lobo ogro Le doy un lagrimota ¡Pues te jodes! Y además se ha enfadado El Pepe con las alcachofas Correcto Son de lo mejor Que ha ocurrido nunca Si no se han olvidado Desde el LOL No Lo siento Copia con el dedo meñique Sí, igual No sé Me pegó con el codo Contra la esquina ¿Sabes? Ahí Bueno, ahora te he sobrevisto A ver, eso quiere decir Que ya has parado De dar subs, ¿no? Ya estás Ya has terminado Es el fin Hola, Farlight Gaming Industry ¿Qué tal? Déjalo ya, Rissinger Déjalo ya Ya me la he comido toda A peces de Ceramic Deduzco que el 2 En subs No aparece el 2 Ay, ¿cómo está el tema de los beats? Buah, ahí está jodido Ah, el segundo Pusto 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 Aquí me salen los 3 Lichu Lichu Me va mejor Donde estoy más cómodos El otro Normal Me cae fatal Pero me está poniendo nervioso El céntimo Tarugos Tarugos Es que tarugos Tarugos Capstasuru Así os lo digo Voy a participar en el vídeo Pero por suerte Empecé a trabajar Madre mía Gente, de verdad Muchas gracias Se nos va muchísimo la pinza Y desde mi estado de 5 años Y me río Bueno Eh Qué buen set, tío Dilly, gracias por el 179 bits Los tenders de Milka No lo sé, no me acuerdo Hace mucho que no Que no como nada de Milka No me acerco a eso Como no me pagan Para proporcionarle Pues que se jodan Yo, Constantín Estoy ahí, ahí Estoy ahí, ahí Estoy en señor mayor Hola, Flacidum Pues muy bien, Valdía Me cago Dejad de jugar con eso Team Centio Mira, pica nariz No te doy, pero siempre Gracias por todo Viene en Navidad Haces la tica 4, tío Pero no deis más dinero ya Hiperseer Pero me tuve que ir Trabajo Y no, espero estar ahí No te preocupes Hiperseer, tío Primero vosotros Siempre, hombre Si es normal Que os vayáis del patio A veces volvéis A veces no Pero es súper lógico Yo estoy muy agradecido No pasa nada Todos tenemos nuestras cosas ¿Sabes? Es súper normal Están haciendo entrega de tarjetas Rasca Para fomentar el comercio local Para fomentar el comercio local Perdón He rascado y me han tocado 50 euros Para gastar en una farmacia Me he sentido mayor Eh, pues ojo, eh Que depende de lo que compres Es carísimo Bueno, paso Se me olvidaba decirte Perdón A lo mejor No era tan corto el corto Pero Lo has hecho bien Me has dicho Oh, muy corto Muy corto Muy corto Lo has hecho bien Lo has hecho bien Me has mentido bien No creo que te has deconción No que me matáis antes Si tienes de la cofradilla El puño cerrado Correcto Ya ven pachacermin Ya ves Hasta luego de Pur freelance Voy a hacer este mundo mejor Gracias a ti No voy a llorar Por joderos Por puto joderos Muy fuerte Me voy a aguantar Como un perro Para joderos A degüello No me quiero afeitar Por tu sucio dinero Yo no he llorado Se me han metido cosas en los ojos Se me han metido Anormales en los ojos Ay Estaba lloviendo Correcto Claro Tenía el cacao este En los ojos Pues claro Así cualquiera Cuando lo metieron ahí Lo rompieron un poquito No puedo yo con una familiar Ya lo siento Me gustaría seguir pudiendo Con una familiar Pero no puedo con ella Te he sido un poco épic Esta tarde ¿Qué hace? ¿No hubo ser mil bitches? Hola tío Te digo desde último nivel Con Fuku y Freeman Snake y Maneo Te felicité cuando empezaste La andadura por tu cuenta Y gastaste los mil suscriptores En Youtube Recuerdo cuando Hiciste salto a Twitch E hiciste esa cosa tan maravillosa En la redirectasa Recuerdo también Bueno hicimos en realidad Recuerdo también cuando Un mes pasaste De doscientos A mil y pico Euros en Patreon Fue un punto de inflexión Para que te mantearas Para vivir de esto Pues sí A puntito estuve De 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 parar A puntito estuve tío Muchas gracias No hubo ser Sin da Gracias por los veintiocho Me sacos De rotación Ay Yo me voy a ir a un corto Con Presu Y te engañamos Para que lo veas En el cine Sí Todos jóvenes de Patreons Me voy a ir a un camisita Con tu cara Y escondiéndose En cada escena Dime Escrito animal Escritora Escritora Nominal Nómina Escritora nómina YouTube me recomendó Vídeos de tu canal Escríbeme Prachet Es una de las razones Para salir De un pozo muy oscuro Hacete a ti Déjeme decir esas cosas Y me ¿Qué haces a ti? Chilandrón Que te ha pasado cinco meses De rotación Pues cambiamos Que estés aquí Todos los directos Más que es suficiente Hombre Chantanas Pásatelo bien Tío y muchas gracias Por todo Ese es el amigo Hombre Va la persona Hombre Va la persona Hombre Va la persona Va la persona Hombre Es el único calvo Que no me da mal rollo Tú eres el único tonto Que tampoco No he recibido Tutoriales de la época Tivo movie maker Etcétera Y lo dejé No sé ni por qué Pues porque la vida Va como va Hostia Franlo Que has entrado en el Madre mía Tenemos que ver Literatura Empleo de recursos O temas destinados A emocionar fuertemente Al lector O al espectador ¿Eso era Pazos? No ¿Sí? Me marcho para siempre Hasta que vuelva Me ha gustado un poco Watix Hasta luego Muchas gracias por todo Con la cesta Entera Hostia tío Acabo de urgencias Pazos neo No sé de qué Estéis hablando Bueno Acabo de urgencias Que sale En serio Madre mía ¿En serio sale eso? No puedo creer De tus primeros recuerdos míos Es el morinete No me jodas No me jodas Qué época esa tú Qué época esa Pensad Si fuéramos A llegar hasta aquí Después de eso Los calvos Me han propensos A pillar el COVID Tápate tú No sea que los tarugos Sean más propensos A pillar una hostia Eh Kios Ya por los 100 bits Kios Estoy en Segovia En la calle Nevando con el móvil En la mano Sin cuantas viéndote Si pierdo la mano Que sepas que es por tu culpa Vaya hombre Ya me he llevado otra Guarda el móvil Y ve toncito calentito Tú tienes que dar el término Pazos para referirse Al sufrimiento humano Normal de una persona Al sufrimiento existencial Propio de esa persona En el mundo Joder Ahora me está dando pereza A tener ese nick Ralucor De momento no tiene el partner Todavía Estamos esperando Pero bueno Que seguramente No empezará por su lado Él Yo ya lo he empezado He empezado a pasarme el juego Si si Kaki Yo también he visto artículos De que la tierra es plana Pero que ¿Sabes? Esos artículos También los he leído yo No te preocupes Que todos los calvos Hemos leído el artículo De los calvos Hasta luego Litsusha Vuelve algún día No sé Igual algún día Vuelve Si no sin sangre Uno José de Belaf Has llegado Has llegado Tardito Lo siento Pero quedará todo resumido Directa 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 y perfecta No Para nada Perfecta Y te la valoro muchísimo Y por eso te adoro Yo te adoro a ti Merioni No La tierra no es para Estar una tortuga gigante La tierra es redonda Y la están girando Los elefantes Que están de espalda En la tortuga Y la tortuga va surcando Cabellera descapotable Ha entrado un gato Ha entrado un gato O tengo un goal Ahí detrás de la caja ¿Cómo la giran los elefantes? Con las patas La tienen equilibrio Y la van girando Unos pins del canal Unos pins del canal ¿Qué hacemos con unos pins del canal? Muchas gracias Luix Vix Tampoco de fondo Me he perdido la ola de amor Monil Pero de verdad Esto lo juro Muchas gracias Así que mi vida Ha comenzado A ser una espiral De embajada La siento mucho Nada más problema Aún con esto Este 2020 Se ha coronado Trayendo mierda tras mierda Y los únicos momentos de paz Que me llenan a reírme Y decir Pues al final No es para tanto Tira para adelante Son los que me siento A ver tus vídeos No me digáis eso Por favor Mucho ánimo Leonard Con toda esa mierda Tío No te canses nunca De tirar para adelante Aún no me ha dicho nada Brutardis No No me ha dicho nada Muchas gracias Leonard Yo los pins Comprarlos todos De 200.000 puntos Sí Hay bastante VIP aquí Que lo ha hecho Bueno Que bien la caja Alice y algo más Eso por ahí Y esto por ahí Sigue en pie lo de No hacer los Game Awards Correcto Hostia Es verdad No está el mayor mono No está en ningún momento En el directo Tío Ah 20.000 Sí He leído 200.000 Sí, sí La gente Hace un rato Se ha autobaneado Uno Durante un día No ha estado No ha estado Para el raid de Eric No, no, no ha estado Que difícil también Alice Algo más La botella La botella de Bezoya No, estaba aquí A mí me estoy rodeado Por cuatro botellas de Bezoya Tres vacías Soy de esos Una segunda cesta En vez de la donación No Pero a mí ya me da esto Lo que me tenéis que dar Hombre Si es lo que os digo Que no hace falta Que hagáis estas burradas ¿Todo eso en la cocina? No Ni de coña O sea Es que si miráis Los números que tengo yo En los canales Que son Que yo estoy súper contento Con esos números Pero tengo un apoyo Muy por encima de la media Es una normalidad absoluta Anormalidad no que seáis anormales Anormalidad de que no es normal ¿Sabes? Pero sí Sois anormales Entonces por mí Hace bastante ya Solo de la caja Cambiaste a esa cara Por un momento Pensé que ibas a hacer Un primer plano De una erección ¿Qué haces? No ¿Has dado dinero? Dilix Un minuto que has que hacer de nuevo Muchas gracias por todo Y disfruta ¿Pero por qué? Claro que sí Fanaquito Dar una paliza Muchas gracias Dilix Pues supongo Entro en una etapa muy mala Lo siento mucho Hostia Lo siento muchísimo Tío Hostia ¿Para qué tal esto otra vez? Antes me suicido Raybenek Te has perdido El directo de abrir la caja Y un vídeo que me han hecho Los patreons Y unas historietas Muchas gracias Valder Bueno Es más o menos Y es más o menos Mi tamaño Sentado sí Sentado desde luego ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con Enoch? Tendría que estar Chaser ¿No está el de banearte un rato? Toma tu vino Para ese dolor de cabeza Mira No tengo la Se me sigue marcando la ven aquí Total Total Que muchas gracias a todos Que estáis locos Que esto se sale de madre Que no tiene ningún sentido Lo que hacéis En mi cabeza Y no lo tendrá nunca Pero ¿Sabes qué he pensado hoy? Una tontuna muy gorda ¿Te imaginas que este año Volviera el anuncio Del calvo de lotería Soplando? ¿No lo verías gracioso? Hostia Pero Pero que Pero como que Lo tienen que resucitar Rollo Frankenstein ¿Sabes? Sí, sí Free Frost Estoy flipando Es que ha entrado ¿Cuánta gente ha entrado A Patreon, tío? Otro más Cinco Cinco nuevos Hostia, tío Estoy locos Bueno Tenemos la buena publicidad Eso es verdad Muchas gracias por todo O sea, lo que hacéis por mí Es una exageración Yo hago vídeos de broma Yo hago vídeos de risa Y ya está Y esto es una Lo que hacéis es una pasada Pero bueno No voy a llorar Os van a joder No voy a llorar Fuertemente Es que espero A cobrar mi primer sueldo Para hacerme Patreon Estoy usando derecho Y quiero ser juez Así que espérame Vale, Rybenek Te esperaremos Os he olvidado Vosotros también Brutardis Bien O sea, vosotros también bien Todos no Todos no merecemos Una Navidad decente Eso ha sido un año de mierda Ha sido un año de mierda Todos lo hemos pasado mal Entonces se ha hecho Lo que se ha podido ¿Sabes? Y ya está Y ya está He hecho lo que he podido Y ya está No tiene más Gente, nos vamos Voy a petar al final Justo al final Voy a petar No vamos Os dejo con Enoch Gracias Swagshot Muchas gracias Por ese Prime Nos vemos mañana ¿Vale? Mañana haremos Sekiro O lo que sea No lo sé Supongo que Sekiro Porque no lo hemos hecho hoy Os dejo con Enoch ¿Vale? A ver si se hace la Nohit Ay, por favor Se hace ver a mí Me gusta como piensas Me gusta como piensas Voy a apuntaros todos Al lector de Enoch Y luego Pasaros al canal Que así es como No sé cómo funciona En realidad Me calles ya Blutardis Basta Tengo 15 segundos para petar Ya está Ya está Ya está Nos vemos No vemos mañana ¿Vale? Dejo con Enoch Pasarlo bien Muchas gracias por todo Gracias, de verdad Gracias Soy gente muy grande Muy, muy grande Muy enorme Nos vemos mañana ¿Vale? Lo hago directo de cocina No lo sé Ya veré mañana Cuando me levante Tengo un par de cuidados Tengo uno escrito ya Y quiero hacer Tengo tres juegos más Para grabar O sea que ya tenemos por ahí Hálemonos a Enoch Nos vemos mañana Muchas gracias por todo De verdad Soy los mejores Adiós Le fin